Sí, sí, ya nos está escuchando, está en comunicación María José Monona Gutiérrez. Ella es titular de UTC, era ahí, recientemente, y de eso también vamos a hablar, se impuso de manera contundente en las elecciones de la entidad sindical. Hola, Monona, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Monona. Primero, como decía Mariela Bonagota recién, felicitarte. Felicitarlos a todos los compañeros y compañeras de la lista celeste de UTC, por ese gran triunfo que revalida y convalida el tiempo en que han venido encabezando las mujeres este último tiempo en la UTC, con Angélica Graciano. Así es, con Angélica Graciano, exactamente, con Angélica Graciano de Secretaria General, ahora, Néstor Carlin, como secretaria electra, subimos en marzo, pero tuvimos un muy buen año. En este año es importante revalorizar que votamos la paridad de género, que todavía, aunque parezca algo ilógico, no sucedía en nuestros sindicatos, donde es mayoritariamente mujeres. Así que este año, con Angélica Graciano, como secretaria general en el Congreso, ganamos la paridad de género y somos 50 más 1 de compañeras mujeres que conformamos la comisión directiva que se va a hacer cargo el 25 de marzo del 2014. Muy buena noticia, Monona, pero además, insisto, un gremio que, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires viene siendo tan atacado, tan maltratado los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y que han debido defender permanentemente, bueno, esto significa también un respaldo a esa lucha, a esa defensa, a ese protagonismo que ustedes han venido sosteniendo. Así es, venimos de 16 años, ¿no?, de un gobierno matrista, larretista, bueno, ahora vamos por más. Pero somos, creo que no nos pueden enseñar, o no podemos manifestarnos de otra manera que en las calles y luzando, como lo venimos haciendo. Yo creo que somos responsables, los docentes de CABA, de que Acuña no haya sido una de las candidatas que era número puesto, ¿no es cierto?, porque dedicaron en este último tiempo a hacer una campaña de odio contra los docentes, de instalar maltrato, violencia, ¿no?, que hicimos un poco de memoria, hablamos del 0800, que era denuncia ya de la época de Macri, después Acuña saliendo por todos lados a decirnos viejas urbas sacasadas, de poco intelecto cultural, y nosotros seguimos y nosotras seguimos adelante, seguimos llevando adelante las luchas, seguimos peleando por cada uno de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y cada vez que había un solo derecho vulnerado, nosotros estábamos ahí acompañando a la comunidad educativa, acompañando a los docentes, y creo que es una clara muestra de que Acuña me parece que se va a la tasa, y no se fue un malentendido, porque no quedó en ningún lado por ahora. ¿Hola? Hola, hola. Ah, pensé que se había cortado. Monona, ¿sabés que se me cortó un poquito? Decías que Acuña se iba... Vos entendés que se va a su casa, ¿no? Que se va a su casa, sí. Era hora, exactamente, era hora. La verdad que hizo mucho daño a la educación pública, muchísimo daño, pero, bueno, estuvimos a la altura de las circunstancias, como te decía, y frenamos muchísimos embates contra la educación pública, contra las maestras, contra los maestros, contra nuestros pibes y nuestras pibas. Fuimos una clara oposición a no dejar pasar un derecho que haya sido conquistado, un derecho vulnerado, ahí estuvimos nosotros para defenderlo. Monona, ¿sabés que, bueno, en el plantel tengo, en el equipo de El Amor es Más Fuerte, tenemos gente que ya está haciendo señas para preguntar. La tengo anotada Graciela, no sé si el de honor le entendí la seña. Bueno, va por Graciela primero. Graciela. Cómo no, Graciela, encantada. Hola, María, buenas tardes. Felicitaciones, compañera, por este triunfo, ¿no? Y respecto de ese tema con algo tan contundente, ¿existe la posibilidad de que el sindicato pueda unificarse a pesar de todas las trabas que siempre pone el gobierno de la ciudad en querer separarlos y que, de hecho, hasta ahora lo ha logrado? Pero quisiera saber si eso se puede revertir y qué expectativas tienen respecto de la gobernación de Jorge Macri. No te escuché el final, perdón. ¿Qué expectativas tienen con respecto a las funciones de Jorge Macri? Ah, sí, no. Nosotros estamos siempre donde estamos, estamos abiertos a dialogar. Eso con respecto a la pregunta anterior que le hacía. Y las expectativas son muchas. Creemos que no va a variar mucho de lo que viene sucediendo en la ciudad. Pero, bueno, obviamente que siempre hay que esperarnos, ¿no es cierto? Pero, bueno, es Macri. Es Macri. Nos habíamos puesto contentos que ahí llegó Santoro con unas propuestas educativas que eran hermosas. Y falta un poquito. Bueno, seguiremos atentos y luchando por una educación mejor para todos y todas, ¿cierto? Monona, y esto, bueno, esto que vos nos decís nos da gran tranquilidad porque efectivamente todos ansiábamos y teníamos muchas expectativas en Leandro Santoro porque efectivamente sus propuestas nos interesaban muchísimo. eran gran parte de las cosas que esperábamos. Pero viene un Macri a la ciudad. El gremio tuyo va a seguir luchando. Las familias que estamos por la educación pública seguiremos defendiendo. Ahora, esta semana, hace pocos días nos encontramos con malas noevas porque la ola de robos en las primarias, en las escuelas continúa de una manera digamos, pareciera que es tierra de nadie. Las escuelas no tienen respiro. Y también la cantidad de establecimientos que ya están anunciando que cierran. nos podés hablar sobre ese tema. Sí, nosotros no nos llama tanto la atención porque generalmente cuando hay elecciones esto es un hecho como fijo que va a suceder. El robo a las escuelas, hay muchas escuelas que ni siquiera las llegaron a robar sino que entran y las vandalizan. Esto se debe también a que nosotros en las escuelas teníamos vigilancia de noche y las cambiaron por una alarma que no suena que cuando le avisan a la directora que muchas veces no vive cerca parece que va a ser una directora que suena la alarma no sé si tendría aquí la policía directo. Esta semana hubo cuatro y ahora el lunes vamos por un abrazo en el Distrito 20 también por robo y un abrazo en el Distrito 8 a veces es obviamente sí que entran y roban cosas y otras veces que es vandalismo no es el odio que está instalado recordemos que ahora vamos a votar dos modelos del país uno que va hacia la construcción hacia pensar en el otro y en la otra contra un gobierno que va en contra de todos los derechos de todos que genera odio que hace campañas con una motosierra en la mano entonces la sociedad mira la tele y sale a replicar lo que ve no es extraño sin duda sin duda se siembra un odio y un encono particular hacia la docencia como si los maestros y maestros que hacen lo que pueden para sostener la educación tuvieran responsabilidad del mal momento que está pasando la educación pública en la ciudad de Buenos Aires bueno ahora sabés que en nuestro equipo tenemos una compañera que se dedica a la educación especial y nos está pidiendo que le hagamos un pase para que te haga una consulta Leonor ¿cómo no? sí ¿qué tal? Melona ¿cómo estás? hola Leonor ¿cómo estás? mire me quiero felicitarte porque la verdad estoy muy feliz de que haya salido que ganó UTE porque la verdad fue muy duro en la escuela fue muy duro poder lucharla pero bueno te quería decir algo nosotros estuvimos en la calle hablando con mucha gente del barrio y muchas de ellas son maestras y resulta de que al explicarle que los chicos especiales van a ser integrados a las escuelas comunes esa gente estaba como preocupada y angustiada porque no tienen los materiales necesarios como para poder trabajar ese tema ¿no? y aparte que los chicos mismos los chiquitos se sienten exigen otro tipo de atención y bueno y también las maestras que de repente se les complica con la cantidad de alumnos que tienen ¿cómo se va a tratar ese tema? porque ahora que no tenemos a Santoro yo estoy muy preocupada y muy angustiada con ese tema ¿entendés? porque los chicos especiales necesitan su lugar y a las personas que van a trabajar en forma adecuada con ellos ¿qué va a pasar? Exactamente no, nosotros continuamos la lucha esto es un avance un avance progresivo y sistemático que intentan no desabastecer las escuelas de educación especial nosotros estamos no nos olvidemos que hace un año y medio atrás hicieron transformar una escuela especial en una dinería y lo cierto es tal cual decir las maestras y los maestros tanto de primaria como de inicial como de media no tenemos las herramientas necesarias para que esos pibes y esas pibas puedan estar en una verdadera inclusión sin embargo nunca deja uno nunca se sale uno de su rol docente y se van a capacitar y hacen cursos y hacen maestrías para darle una solución a esto que ya muchas escuelas están sucediendo tal cual decís vos pero vamos a dar primera no vamos a permitir que una una modalidad un área un nivel de hecho ninguno de ellos menos especial sea sacado como opción para los pibes y las pibas que necesitan ese tipo de educación así que estaremos dando batalla no vamos a bajar los brazos también hay que recordar que nuestra secretaria general actual tiene una organización especial así que ahí tendrán que enfrentarse con la UTE con las mujeres de la UTE que no es nada fácil y nos consta nos consta la capacidad de lucha y de resistencia que tienen ustedes desde la UTE gremio hermoso que queremos tanto bueno ya vamos cerrando la entrevista y entonces como dirigente gremial como dirigente por la educación pero además como representante de trabajadores en estas elecciones quiero una consideración tuya porque bueno vamos a un balotaje muy especial muy particular frente a las personalidades que se enfrentan ¿qué nos podés decir? así es primero voy a hacer un saludo a Leonor que hizo un relato y lo sentí en su voz del orgullo que hayamos ganado un agradecimiento porque hemos ganado por un 60% en unas elecciones muy desparejas donde nos enfrentábamos a un aparato muy poderoso y con militancia con mística con compromiso se revirtió y los docentes eligieron la continuidad de un proyecto pedagógico sindical junto a una renovación y a un recambio y a un trasvasamiento dándole paso a las nuevas generaciones y eso lo pudo hacer la celeste violeta azulgrana y azulgrana así que a vos y a los compañeros que nos votaron y que militaron un agradecimiento enorme lo mismo digo para el país que votan dos modelos diferentes uno es la democracia la construcción el pensar en el otro y en la otra y el otro es lo que vemos es odio es rencor es un hombre con una motosierra tratando de cortar todos los derechos adquiridos de nuestros pibes de nuestras pibas de nuestros viejos y de los medianos eso es lo que se vota hay que ir a votar con conciencia a pensar bien que no nos vale el odio y que siempre sea dentro de un clima de amorosidad que el amor vence al odio hacia el mundo te agradecemos este contacto María José Monona Gutiérrez te agradecemos votamos hacemos votos para que esos deseos tuyos se hagan realidad y bueno y nuevamente felicitarte por el contundente triunfo de la lista celeste y con tu candidatura como titular de UTC un abrazo enorme para vos para todos los compañeros y compañeras muchísimas gracias saludo enorme de mis compañeros gracias por estar siempre acompañándonos y por ser la voz de los que muchas veces nos salimos en muchos lugares pero ustedes siempre están al pie del cañón así que un abrazo a todos ahí en el piso a disposición siempre abrazo enorme muchas gracias ahí hablábamos con María José Monona Gutiérrez titular de UTC que bueno ganó las elecciones ahí con un 60% ahí estuvimos hablando y nos dejó un lindo mensaje y nos dejó Gracias.